Vaya gente, verá, verá No creo que vaya nadie porque el sitio es malísimo No hay tienda, no hay nada ¿Voy a por ella? No, no, bueno, voy para allá Me vuelvo aquí Cá, no va aquí Cá, no, no, no Que bonito ha sido. Vienen, vienen. ¡Ay no hombre lo creo! Huye Jose, me cago en la puta. ¡No caiga ahí! ¡No! Corre Jose 5, 4, 3, 2, 1. Dos segundos. ¡Uff! ¡Está en el monte! ¡Está en el monte! ¡Cuidado! ¡Mira de recimo! ¡Aaah! ¡Uav de respuesta! ¡Bien hecho! ¡Aquí tengo gente! ¡Eh! ¡Cauncum! ¡Muerto! ¡No caiga ahí Jose! ¡Hostia Jose! No sé. No sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. ¡Qué pena! ¡Colvado! ¡Aquí has sido precioso! ¡Aquí has sido precioso! ¡Uy vaya! ¡Coge la barca! ¡Ve esto para caer! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Nónde! ¡No! 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 Voy partiendo de aquí. Vienen los de antes, tío. A por nosotros. Bien, vienen. Esta vez no. Oh, sí. El otro está llegando, el otro está llegando. Ese está muerto. Necesito munición de calibre medio. No hay sentido. No hay sentido. No hay sentido. No hay sentido. Esto es para la tienda, José. Para el momento. Para acá, para la tienda, José. Enemigo descendiendo sobre la zona. Enemigo descendiendo sobre la zona. Cercad una vulnerabilidad en la red del enemigo. Localizad sus puestos de enlace y asegurad los datos de la puerta. Aquí ha caído el mapa, José. No hay sentido. No está la tienda, carajo. No hay sentido. No se ha caído el mapa. No hay sentido. Ese es el punto. No hay sentido. Estamos tranquilos, estamos tranquilos No, tranquilo no cojón, aquí hay peña No, se tira un UAV cabrón No, eso no es un UAV, eso es una UAV de respuesta ¿Y esto qué es? Para quitarle el mapa a los demás Quedáis 25, va bastante bien ¿Quién está aquí conmigo? Aquí, aquí, aquí Por detrás, por detrás, por el puente La carretera, la carretera de dos Oh, 7, ahí, 100, 1, bajo El pumpista en la otra casa Otro que estaba disparando a este tío, ten cuidado Lo chiviendo, lo chiviendo Fue nada, para dónde tirarme ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? ¿Ah? ¿Qué va a caer? En la puerta de dos Aquí se ha caído uno, José Inacto positivo Aquí está el otro, José He caído Marcado, marcado, marcado ¿Pase? No lo veo. ¿Dónde lo has notado? ¿Cuál era? Está arriba, está arriba. Ahí está arriba. Ahí está arriba. Ahí está arriba. Ahí está arriba. ¡Vamos! 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 Mejor que vayáis a la zona segura. ¡Siga, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es por aquí? ¡Vamos! 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 ¡Ahora le falta un toque, le falta un toque! ¡Falte un toque! Buena, buena, eso le cebo, piche, 2, 1, bajo, que buena, piche, que buena, piche, que marico, que mierda si es malisimo piche que han 6 equipos todavia hermano jose, montanlo por favor dime vamos a comprarnos el revivire comprate el revivire ahora aqui en la tienda os recomiendo que os dirijais a la zona segura aun nos queda un buen trecho que volando a la mano tienen todos fantasmas o que? si, tienen todos fantasmas, tienen todos fantasmas, ten cuidado aqui uno, aqui uno, aqui uno, aqui uno, aqui uno ah, puta vale, es ok, quieto eh no no hay un pau con el copeta que no me gusta nada quedan dos equipos mas no ni ni no ni 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Máquina eres, cabrón! ¡Qué puta partida! ¡Qué buena pista! ¡Muy buena! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Grabai, grabai! Impresionante partida, la verdad Esta la tengo que grabar ¡Madre mía! ¡Qué buena, Jose! ¡Ay, ay! ¡Eh, Jose! ¡17, feo! ¡Hermano! ¡No has matado a nadie, bro! ¡Estaba espantándolo, picha! ¡17, feo! ¡Bueno, está bien! ¡Ah, sí o bueno! ¡Qué buena, Jose! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! o sea, o sea, pisa, madre mía, di locos, de botol locos